¿Te ha gustado la sorpresa de Papá Noel? Sí y no, porque... ¡Papá Milukis! Bueno, acabamos de recibir una llamada telefónica del Polo Norte. ¿De quién era? De Papá Noel y era para mí. Bueno, me había dicho que había como un nervio y me había dicho que le late tan rápido porque ha descubierto la manera de hacer feliz a todo el mundo. Y también me ha dicho que solo yo puedo cambiar la Navidad. ¿Y cómo? Portándome más bien. ¿Vale? Hola, Familuki. Y voy a abrir mi correo, porque suele mandármelo mi correo, ¿verdad, Carlos? Y voy a abrir mi correo. Y ahora yo le doy. Y voy a ver, aquí pone... Hola, Carlos. Adivina quién soy. Los duentes, bienhechores, me han hablado de ti. Hay algo que quiero decirte, pero me gustaría mejor mostrarte. Aquí está un mensaje de vídeo que grabé especialmente para ti. Felices fiestas y recuerda que seguir portándote bien, Carlos. Posdata, no olvides que siempre estoy cuidando de ti, Santa Claus. ¿Para atrás? Ahí lo tienes, te lo pongo. Es como Dios para aquí. Es como Dios para aquí. ¿Para dos? ¿Listo? Ya. Estamos casi listos para Navidad. Hola. Me encanta ver a todos ocupados haciendo su trabajo. Bueno, casi todos. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién se acerca con tanta prisa? Tienes mi reloj y está sonando. Muchas gracias. Miren quién nos llama. Hola, Carlos. Me alegra mucho verte. Espero que el clima esté agradable donde vives. En España. Justo a tiempo. Ven conmigo. Tengo muchas cosas que mostrarte. ¿Está llegando? Está llegando. Carlos, gracias a mi consola PNP, puedes ver el interior de mi taller. Aquí está Novi, nuestro fiel amigo. Novi, no está. Le encanta estar cerca de la acción. Como puedes ver, mis duendes están ocupados haciendo juguetes y probándolos. Es importante que nos aseguremos de que los regalos estén perfectos y listos para entregar a los niños de todo el mundo. ¡Gracias, Lanky! Lunot, ¿quieres crear un nuevo peluche como Novi? Es una gran idea. ¡Hala, chaval! O sea, me la dibuja. Y luego lo crea. ¿Cienes su libro? Carlos, ¿sabías que tenemos un gran libro sobre cada niño y cada niña? Sí, ya me lo enseñaste. Pero, aroba de un último peluche. Ah, ya tú preparo una sorpresa para ti. Nos ayudará a actualizar tu gran libro. Es increíble, ¿no? ¿Carlos? Uno de mis sueldes encontró la manera de actualizar tu gran libro con la información más reciente acerca de ti. ¿Ves lo mágico que es? Mírate, cuánto has crecido. Tienes siete años, ¿no? ¿Cómo la has terminado? Y vas a la escuela. Sí, voy a la escuela, hay mucho. Carlos, tú estás rodeado de personas geniales. Pero si eso fue cuando nos fuimos a comer al... Estoy tan orgulloso de ti. Oh, veo que te mudaste a una nueva casa. ¿Lo sabe todo? ¿Desearía poder haber estado ahí? Oh, mira, es tu mamá. ¿Dónde es el lenguaje azul? Tú sabes lo que ella dice de ti. Tú eres muy inteligente. Ah, no. Ahí lo llevas. Este año, yo sé que ella te está pidiendo que trates de mantener la calma. Bueno, no, es papá. Carlos, mira esto. Maravilloso. Qué gran trabajo has hecho. Vamos a ponerle Okida. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves? Con un poco más de esfuerzo puedes lograr grandes cosas. Parece ser que encontramos información muy importante. Aquí veo que hay un regalo que has deseado todo el año. Creo que es un dispositivo electrónico. ¿Cómo lo sabe? Carlos. ¿Lo ves? No debes preocuparte. Sé dónde dejar tu regalo esta noche buena. Sí, sí, tienes razón. Carlos, me han dicho que es momento de revisar si estás en la lista de chicos buenos. Usaré un copo de nieve mágico para averiguarlo rápidamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ves? Qué bueno. Carlos. Con mucha atención, mandaré este copo de nieve a su lugar. El color que veamos nos dirá si estás en la lista de buenos. ¡Sí! 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 ¡Hala! Este es en la lista de buenos. Mis duendes y yo estamos muy orgullosos. ¿Ya sé yo qué? ¿Por qué no me había llamado? ¡Feliz Navidad! ¡Hala! Estás en la lista de buenos. ¡Qué guay, Carlos! ¡Qué guay! ¿Y de la misma marca de antes? Claro, porque lo hará con el mismo editor de vídeo. ¡Ahora en día de hoy! ¡Qué morro! A ti te lo he hecho por el día. ¿Eh? ¡Eh! ¡Hola, Aroa! Estoy tan feliz de verte. Llegaste justo a tiempo. Nos estamos relajando después de un largo día de trabajo. Debo ir a mi oficina ahora. Sammy, estás a cargo. Guárdame un poco de ese chocolate caliente. ¡Ven conmigo! Bueno, ya me he dicho que a lo mejor se pone ahora en la lista de manos. ¡No, no, no! Es muy bueno. Es muy guapo. ¡Ven conmigo! Gracias a mi consola PNP, ahora puedo verte mejor en mi gran pantalla. ¡Y vaya! ¡Cuánto has crecido! Mis duendes escriben todo lo que necesito saber de ti en tu gran libro. ¿Sabías que tengo un libro sobre cada niño del mundo en mi biblioteca? ¿Quién podría buscarme su gran libro? Debe estar en algún lugar junto a mi sillón. ¡Qué traveso! Aroa, hay personas que conoces cuyos libros están justo ahí. ¿Por qué no hablamos acerca de tu año mientras buscan tu libro? Lo estaba viendo justo esta mañana. Tendré el cabello blanco, pero aún tengo una excelente memoria. Aroa, tienes 12 años, ¿no? Y tienes una gran sonrisa. ¿Lograron encontrar el libro? ¿Lograron encontrar el libro o qué? No, la han encontrado, pero... No, le han cogido dos duendes y lo están viendo. Bueno, no, no, no. Es cierto, las notas que tomé antes me ayudarán a asegurarme que no olvide nada. Así que necesitamos encontrar el libro. Sí, sí, me acuerdo bien. Te divertiste mucho este año. Tú eres... ¿Y el vídeo de 24 horas me padeciendo que sea todo? ¿Cómo consigues todas las fotos? Pues las cogeré en Amazon ¿En Amazon? No, 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 no. ¿Qué has estado esperando? Pero no me gustaría arruinarte la sorpresa. Espero que hayas sido una buena chica desde la última Navidad. Yo sé cuál es. ¿Qué es este año? ¡Un A por 8! ¿Qué es este año? ¿Qué es este año? Que trates de mantener la habitación limpia y ordenada. ¿Te has hecho caso? Te quiere muchísimo. Lo sabes, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Uno a la vez, uno a la vez. Mis duendes quieren que revise de nuevo para ver si tu nombre está en mi lista de chicos buenos. Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Qué es este año? Usaré este copo de nieve mágico para averiguarlo rápidamente. Graba todo lo que está en tu gran libro. Esa es que sí. ¡Aroam! Pon mucha atención. Mandaré este copo de nieve a su lugar. El color que veamos nos dirá si estás en la lista de buenos. ¡Merido! ¡Mai! ¡Maravilloso! Estás en la lista de buenos. Mis duendes y yo estamos muy orgullosos. ¡Ah! Cuartos duendes. ¡Sigue esforzándote! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Bum! ¡Qué guay, chicos! ¿Lo vamos a jugar? Escuchad, aquí falta el de Oliver. Pero no lo vamos a abrir porque tiene que estar él, ¿vale? Cuando se levante se lo ponemos. ¡No! ¡Oliver! ¡Ven! Oye, ¿vosotros creéis que habrá pasado a la lista de buenos? Yo creo que no. Es que es súper travieso. Pero bueno, ¿quién viene? ¿Quién se ha despertado? ¡Un reno! ¡Es de noche! ¿Sí? ¡A él se lo han grabado de noche! ¡También también! ¿A ti también de noche? ¡Mira, un poquito de hue... ¡Oh, un dron! ¡Sí! ¡Un dron! ¿Dónde está la voz? ¡Uy, va a que llaman! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Cuál es tuyo! ¿También está ahí? ¡Ey! ¿Dónde es tú? ¡Ey, tú, mira! ¡También viene la luz! ¡Alarga de la mamá! ¡Oh, un dron! ¡Qué maravilla verte con la ayuda de mi consola PNP! ¡Oh, un dron! ¡Tengo tanta suerte de tener herramientas mágicas que me ayudan a comunicarme con los niños y con nuestras tareas cotidianas! ¡Estaba a punto de echarle un vistazo a tu gran libro! ¡Para este momento, mis duentes deberían haberlo actualizado! ¡Cada niño en el mundo tiene un gran libro en mi biblioteca! ¡Durante todo el año, los duentes recopilan información para actualizarla! ¡Veamos, aquí tengo a... ¿Qué? ¡Aroa! ¡Un libro de Aroa! ¡Ah, y de mameluki papiluki ponía ahí también! ¡Sí! ¡Deberías de recualizar! ¡El de Oliver ahí no está! ¡Va a buscarlo! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Aroa! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Nochebuena! ¡Oliver! ¿Qué? ¡Esto es una emergencia! ¡Necesitamos encontrar tu libro! ¡Amigos míos, comiencen la búsqueda! ¡Van a buscar tu libro! ¡No lo encuentran! ¡No lo encuentran! ¡No lo encuentran! ¡No lo encuentran! ¡No nos puedes ayudar a encontrar más información! ¡Venga, busca con el dron! ¡Busca el libro de Oliver! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Ya lo visité! ¡Qué melifero! ¡Qué melifero! ¡Estoy arriba! ¡Ay, qué grande eres! ¡Ay, ay! ¡Que se cae! 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 ¡Anda! ¡A la máquina de envolver regalos! ¡Ha caído! Te vas en el vuelto con tu libro La cabaña de la abuela ¿Dónde pasamos las navidades? ¿Cuándo va a él? ¿A ti te vas a cambiar? ¿A ti te vas a cambiar también la cabaña de la abuela? ¿Cómo ya? A ver el dron La venga a buscar Está ahí el libro, chicos Un libro, a ver Ahí va el libro Parece que uno de mis duendes se estaba divirtiendo con nuestra nueva máquina de envolver Oliver 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 Tengo tu gran libro Y estás... Tienes dos años, ¿no? Y te quedas con tus padres en casa Mira, aquí está la carta que me enviaste Escribiendo la carta Tienes mucha suerte de tener gente que te quiere tanto ¡Muy puto! Mira Santa sabe que hay un regalo especial que has estado esperando Creo que es una pista de carreras ¿Este es el joven, ¿la de sí? ¿Sí? Donde lo hago que todo Un buen chico desde la última Navidad Sé que este año Está lo legado Dice que trates de portarte mejor con tus hermanos Dice que te portes mejor con tus hermanos Así que a mí no me peguen Así que a mí no me peguen, ¿sabes? Oliver ¿Qué? Veamos qué dice en tu gran libro Sí, ven conmigo Averigüemos Si entraste a mi lista de buenos Estoy siempre guiándola Si eres bueno te da el regalo Si eres malo no Vamos a ver ¿Tú qué querés, Carla? En la maquinita también lo hicieron a mí ¿Tú qué querés, Carlos? Eh, pues que no ¿Rojo o verde? Verde Tiene que salir verde Pues va a salir rojo ¡Alla! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Te va mandando regalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Sigue esforzándote Mis duendes y yo estamos muy orgullosos de ti ¡Feliz Navidad y próstero año nuevo! ¡Aroa! ¡Aroa también se la han puesto! ¡Le han mandado una Aroa! ¡Y a mí! ¡Y a Carlos otro! Vale, ahora te los pongo ¡Muy bien, Álvaro! ¿Tú lo ves? ¡Sí! ¡Sí! ¡El mío! ¡Sí! ¡¿Te ha gustado?! ¡Sí! ¡Es el mío y jugaba al fútbol! ¡Es verdad! ¡La foto jugando al fútbol! ¡Sí! ¡Es la que te dice papá, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y te ha sacado un, 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 un escale street de Hot Wheels! ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Pero mezclado con dinosaurios! ¡Con dinosaurios! ¡Es una foto de lo que te va a regalar! ¡Vamos a verlo! Pero ahora no, tiene que ser en la noche buena Que es el día que estamos cenando en casa de la abuela ¡Vale, Ale! ¿Vale? Hay que esperar a esa noche, ¿vale? Pero te ha mandado un vídeo para decirte que eres bueno y que te lo va a llevar ¡Qué bien! Y Altarte también ha dicho que le va a llevar regalos ¿Sí? ¿Le va a llevar regalos? No lo sabemos Pregúntale a los familuquis si ellos han sido buenos Porque a ti te ha dado verde Pregúntaselo ¿Te habéis sido buenos, familuquis? ¡Ay, ay, ay, verde! Verde, muy bien, eso es que sí A mí me han hecho una marquilla como un copo de nieve, Oliver A ver si de bueno Pues mira, ¿eh? Que soy Papá Noel Pues ya no queda nada, chicos Así que paciencia, seguir portándoos bien Sobre todo ahora que está más pendiente que nunca estos últimos días, ¿eh? ¡Ya, que sí! ¡Oy, que coqui! ¡Ah! ¡Ay, que coqui! ¡Ven, Aroa! ¡Ven aquí con nosotros! ¿Te ha gustado la sorpresa de Papá Noel? Sí ¿Te ha gustado? Sí y no ¿Por qué? ¿Por qué no te ha dicho lo que es? ¡Ah, sorpresa! A mí tampoco me ha dicho lo que es Les vamos a preguntar a los familuquis si les ha parecido bonito y tierno los vídeos que os han mandado Si les ha gustado, ¿qué tienen que hacer, Carlitos? Darle a like Suscribiros al canal Compartirlo con Los altamente Y recordar ¡Que la vida en familia se vive mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, me piro, ¿vale? ¿Vampiro? Sí, vampiro Adiós Ah, tú te quedas aquí conmigo Te voy a poner el de tus hermanos para que lo veas, ¿vale? Vale Mira Te voy a poner el de tus hermanos para que lo veas, ¿vale? Te voy a poner el de tus hermanos para que lo veas, ¿vale?